hola chicos y chicas todos en un nuevo video de hoy estamos en los servidores de minecraft entre los cuales se me la guía un poco ya veo que ya muchos entraron, va a empezar en 10 segundos supone que estaba jugando yo skywars en equipo pero bueno vamos a buscar materiales, es raro no encuentro nada ah ya tenemos una pechera tenemos unos cuantos bloques me va a hacer de mucha ayuda esta pechera voy a llevar todo voy a llevar más lacha tiempo que no juego skywars me equipare estas botas ya por lo menos ya tengo algo ay no ya estoy viendo los problemas yo no se ni que supone que esto era por equipo ya ni tiene equipos a ver tendré que hacerlo oh fuck no este para atrás no este tipo no me va a dejar vivir oh este va a raro se fue se fue se fue se fue se fue se fue tengo que comenzar a preparar mi grandioso escape llevamos mal de vida que ya no me encuentro nada se fue si se fue se fue se fue me voy a arriesgar a ir por acá no se cuantos queden pero me voy a arriesgar y creo que ese ya está matando a un choro ojalá ojalá no te amas si no uy está traumado what si no me lo sabía ok cambio de planes ya no podemos ir ahí por lo que dicen estos textos se comenzará a derrumbar todo y si ya veo como se derrumba y esto creo que me lo va a hacer más difícil si tengo en cuenta que que así así que todo lo mejor que me haya dejado las putas estas botas se están derrumbando se están derrumbando si o si tengo que ir y y y y y y Viene uno por mí, se mató ¡Gané! ¡Oh! ¡Gané! 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 No fue todo de acá nada, pero bueno Bueno chicos, aquí acabó un video Pero, no saben que no acaban, no acaban, no acaban Dejaremos de jugar este Y vamos a jugar uno más bueno que me gusta ¡Rayos! Aquí no se puede salir Creo que era lobby Ah sí, 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 sí Me dejó salir a la perfección Y aquí puede que me cause mucho la... Bueno, esto era más una demostración de que el servidor es un celular ¿Por qué todos son estilos? Bueno chicos, eso fue todo Y esto me voy ¡Gané! 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 ¡Gané!